Residentes en la urbanización primaveral de esta ciudad, de San Francisco de Macorís, se reunieron en la tarde de ayer con el director regional de la Policía Nacional y general de brigada, Luzvin Miguel Saurdí Correa, con el objetivo de solicitar mayor patrullaje en la zona por el alto nivel de delincuencia que impera en el lugar. Usted ha encontrado un sector que es amigo de la policía, que le va a ayudar también a usted, porque nosotros lo que entendemos es que no podemos continuar con esta delincuencia, con estos asaltantes, con estos atracadores, porque nosotros también queremos un pueblo, un país, con gente sana, un país como se vivía anteriormente, que usted no se puede salir de noche con su familia, o a cenar por ahí, o poder salir a visitar a un amigo, ya no se puede. En el marco del encuentro, Luzvin dijo estar dispuesto a establecer una cercanía con moradores de diferentes sectores, en procura de que juntos garanticen la tranquilidad y seguridad en las zonas. Las instrucciones que tenemos del director general, mayor general ingeniero, Néa, el trim bautista, son de cuando lleguemos a nuestra área de responsabilidad donde seamos asignados, inmediatamente buscar a las autoridades competentes, a los líderes comunitarios, los presidentes de la Junta de Vecinos, para hacer un trabajo de mano con ellos y en coordinación con el Ministerio Público. Giovanni Cordero, NT1, su noticiero desde el año.